Impecable con Manuel Rivera. Le presenta Soluciones para tus Espacios. Siempre gracias a nuestros amigos de RSN Ingeniería y Arquitectura. Siempre que usted tenga algún tipo de inquietudes, recuerde este nombre. RSN Ingeniería y Arquitectura. Y pregunte por su propietario, el dilecto caro amigo Royney Soto. Hermano Royney, bienvenido a tu segmento Soluciones para tus Espacios. Muchísimas gracias Manuel Rivera y muchísimas gracias al equipo que se encuentra hoy. Y en especial a la audiencia que nos sigue todos los martes por el segmento Soluciones para tus Espacios. Es así. La semana pasada hermano Royney estábamos hablando de la iluminación y las tendencias. Y ciertamente el tema es muy interesante y bueno, el tiempo no nos dio. ¿Cómo podemos recapitular lo que hablamos la semana pasada brevemente y caer ya para poder concluir con el tema y que nuestra audiencia salga bien edificada de las tendencias de iluminación existentes hoy en día? Muy bien. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando principalmente de las tecnologías de iluminación y hablamos también algo del consumo y de cómo han ido evolucionando y siendo más eficientes cada una de las tecnologías. De manera rápida vamos a mencionar las tecnologías de las cuales hablamos la semana anterior y eran de las bombillas incandescentes que ya están en desuso y son esas que ustedes ven. En vez de los bombillos amarillos. Todavía quedan algunas funciones, pero ya prácticamente por su alto consumo ya están descontinuadas. Tú sabes Royney, rápidamente antes de que tú avances en tu segmento, yo compré una bombilla supuestamente de bajo consumo o ecológica. No recuerdo la marca. La bombilla no es la forma en la que nosotros la conocemos, que es como un tubo que viene en espiral. Imagínate tú, un bombillo, el que normalmente conocemos de bajo consumo, pero son unos tubos que vienen en espiral. Ese es el que conocemos. Ese es la tecnología CFL. CFL, así se llama. Que es la fluorescente. Correcto. Pero es la que es el bombillo de bajo consumo de, vamos a decirle, de primera generación después de los bombillos incandescentes. Sí, después de los bombillos incandescentes vino esa tecnología, que es la CFL, que ya es un poco más eficiente y de menor consumo energético. Pues te comento que yo compré una bombilla que tiene la misma forma redonda de los bombillos de primera generación, pero es ecológico y de bajo consumo. Seguro es una bombilla LED. Pero, ¿qué resulta, hermano? Que la bombilla en un espacio pequeño no ilumina. Lo que pasa es, sí. Y con eso te dejo la pregunta. ¿Realmente el tema de la iluminación hoy día tiene ese paso de avance con la tecnología de bajo consumo y va realmente a cumplir el requerimiento de iluminación? Sí, lo que sucede es, si no recuerdas, estuvimos hablando en un tema, y para recordar a la audiencia también, sobre lo que es el concepto de iluminancia, que quiere decir prácticamente la cantidad de luz que arroja un bombillo sobre una superficie. Esa bombilla prácticamente tú tienes que evaluar la cantidad de lúmenes que posee. Eso es lo que te va a arrojar a ti la cantidad de, digamos, la cantidad de luz que puede o el potencial de luz que pueda arrojar esa bombilla. Porque dependiendo del área donde tú la vayas a colocar, vas a necesitar una bombilla más potente que otra. Entonces, las bombillas LED tienden a, principalmente, es muy común encontrar en el mercado bombillas LED de bajo cantidad de lúmenes. Ok. Seguro te dijeron de bajo consumo porque mientras menos lúmenes, menos consumo. Pero, entonces, aquí me llega la duda y te voy a decir abiertamente. Es una bombilla de bajo consumo y era para colocarla en un, en un walk-in closet, ¿no? Ok. Entonces, es un espacio muy, muy pequeño, o sea, un espacio pequeño, y la iluminación no es una iluminación que me permite a mí, yo decir, wow, tengo iluminación en el área. Y un espacio más pequeño que ese, yo creo que no existe en una casa, ¿no? Bueno, vuelvo y te repito, lo que debes considerar es la cantidad de lúmenes de la bombilla. Ok. Principalmente, busca una bombilla LED que prácticamente te va a dar una economía energética de 3 a 10 veces más económica que lo que te puede ahorrar una bombilla fluorescente. Y búscala que tengan alrededor de más de 500 lúmenes. Ok. Cualquier bombilla LED en comparación con la bombilla CFL y que te arrojen la misma cantidad de lúmenes, la de tecnología LED va a ser mucho más económica. Gracias por su orientación, hermano. Siempre, hermano. Siempre, siempre. Te paso la factura después. Entonces, siguiendo con lo que hablamos de la semana anterior, hablamos sobre la tecnología CFL, que es la fluorescente, que es la de tubo fluorescente, que muy popularmente conocemos. Y, por último, estuvimos hablando también de la tecnología LED. Y esta tecnología hoy día es la que resulta más eficiente y de mayor sostenibilidad. En cuanto a sostenibilidad, se refiere a la durabilidad a través del tiempo. Exacto. Esta tecnología tiende a durar mucho más que las otras y generalmente representa en una economía de 3 a 10 veces más económica en comparación que las otras. Ahora bien, trayéndolo al tema que es de las tendencias de iluminación y específicamente vamos a hablar sobre los perfiles para iluminación LED. A ver, los perfiles para iluminación LED, ¿cómo uno puede identificar cuáles podrían ser? Bien, cuando nosotros visitamos las plazas de hoy día, principalmente las que se han construido en los últimos años, y cuando vamos a ciertas oficinas, vamos viendo que ya los techos tienen un diseño como de unas líneas. Sí. Fíjense, una línea recta, hay mucho, y hay paredes también que, ustedes las ven, que tienen como muchas líneas verticales, que no es una lámpara como la conocíamos anteriormente. Vemos también ya como en los pisos ya hay diseños con esas mismas líneas que encienden, y en las escaleras también. Bien, esas son prácticamente iluminación o sistemas de iluminación que se hacen con los perfiles para iluminación. ¿Y de qué están hechos esos perfiles? Bueno, principalmente un perfil no es más que un elemento manufacturado que cumple ciertas características funcionales, que en este caso, junto con el advenimiento y el manufacturado de lo que conocemos como cintas LED, que esa es otra de las ventajas que nos ofrece esta tecnología, y es que ofrece más versatilidad en la manufactura tanto de lámparas como de bombillas. Entonces, cuando se combinan estas dos cosas, tanto la manufactura de los perfiles con este advenimiento de la manufactura de iluminación LED, principalmente con cintas LED, yo tengo un gran abanico de opciones para yo poder iluminar. Ahora, ¿qué es lo que vemos hoy día con respecto a la iluminación? Lo que vemos hoy día con respecto a la iluminación es que ya no es propiamente para yo arrojar luz en un espacio y poder hacer mi actividad. Ya la iluminación se está utilizando por los arquitectos y diseñadores para crear sensaciones, para crear emociones y estados de ánimo, como también para decorar. Cierto. Ya vemos cómo en techos yo puedo hacer figuras geométricas. Ya vemos cómo en las paredes yo puedo delimitar con luz las aristas de los espacios. Y ya vemos cómo en muchos edificios en el exterior podemos resaltar ciertas zonas y ciertos detalles del edificio en la noche que anteriormente no lo pudiéramos ver. Y entonces, estos perfiles, digamos, están constituidos principalmente de aluminio y son unas piezas que tienen en su manufacturado un espacio para introducir la cinta LED. Y también para introducir otros accesorios, como por ejemplo, los de control eléctrico, que es para, digamos, para controlar el voltaje y el amperaje, como son los elementos de transformadores y como lo llaman comúnmente en la calle, los drivers. Entonces, yo con esto, ya yo puedo yo, y el que sepa manipular el concepto y tanto los perfiles, yo puedo yo solo en mi casa venir y decir, bueno, yo voy a hacer una figura en el techo. Ya no necesito, digamos, un diseño, digamos, en plancha de yeso, que es lo que más anteriormente se usaba. Ya yo puedo, ya yo puedo, con un perfil de estos, de lo que le llaman superficial, crear un volumen exactamente encima del techo y darle un movimiento. Inmediatamente, yo encienda eso, se me va a crear una figura geométrica dentro del techo que me va a servir tanto de decoración como de iluminación. Muy bien. En este, esto también se refleja y aquí adquiere una mayor relevancia en el área de la cocina. Por ejemplo, anteriormente, ¿qué hacíamos? Tomábamos un bombillo de gran capacidad de iluminación y lo colocábamos en el techo. Pero como ya hemos hablado anteriormente, en la cocina yo hago alrededor de tres actividades y una de las actividades, que es la de preparación de alimentos, yo necesito una gran cantidad de luz. ¿Qué sucede? Que cuando yo coloco un solo bombillo en el techo, recuerden que también tengo gabinetes de pared y a veces esto me arroja una sombra dentro del área de preparación que me reduce la iluminación que yo necesito, digamos, para preparar. ¿Cómo yo resolvía esto? Hace unos cuantos años. Bueno, yo ponía los que son los bombillos de lámparas spot, que lo empotraba debajo de esos gabinetes de pared y más o menos resolvía el problema. ¿Pero qué me generaba esto? Que en el diseño del gabinete yo necesitaba un espacio adicional para yo introducir ese bombillo. Esos bombillos son los que tú dices, ojo de chivo, ¿así que le dices? No, ojo de buey. Ojo de buey. Yo no sé por qué dije chivo, pero ojo de buey. Era de un animal. Algo tú tienes con el chivo, Manuel. No, pero yo sé, ojo de buey, era que se llamaba. Sí, hay ojo de buey, ojo de gato y hay... Exacto. No, no sé qué... Ojo de gato son los que están en la calle. Sí, los reflectores que se ponen en la calle. Exacto, porque los ojos de buey son estos, mira. Es lo que tú estás hablando, que están debajo de la cosa. Eso, eso no es ojo de buey. Sí, esos son los llamados ojo de buey, pero son más grandes. Es que son más grandes. Sí, son un poquito más grandes. Entonces, ya con esto, con esta técnica que tú nos estás señalando... No, ahora, bueno, mencioné la otra solución que había, pero que resultaba en un problema de que había que hacerse un espacio adicional para introducir la bombilla. Ahora, con los perfiles de iluminación que yo logro, yo puedo lograr adherir ese perfil al revestimiento del gabinete sin tener que introducir un espacio adicional para contenerlo, sino que ya yo lo pongo directamente. Y como este perfil usa... El alambre es muy fino, prácticamente yo no... O sea, yo no tengo un espacio adicional. Sencillamente, el diseño del gabinete me sale más limpio, me sale más estético y más sencillo. En ese aspecto. También, ¿qué ventaja me resulta? Que yo puedo ya introducir ese perfil dentro de las gavetas de la cocina. ¿Y para qué eso? Para cuando, por ejemplo, yo estoy buscando algún cubierto o algún utensilio que en la noche, al yo abrir la gaveta, me pueda iluminar el contenido que yo tenga dentro de eso. Y eso me ayuda a una mayor rapidez de visualización y, por ende, de escogencia en cuanto a eso. Excelente. Bueno, mira, con estas técnicas podemos conocer un poquito más de las tendencias de iluminación, ahorrar también dinero y tener una estética mucho mejor. Tú señalas, Roy, que uno mismo puede hacerlo. Yo no recomiendo uno mismo. Yo prefiero llamar a Roy Nisoto, porque cuando viene a ver me electrocuto. No, claro. Principalmente estos perfiles, usted, digamos, puede aprovechar el mayor potencial de ellos con un diseño excelente. Por ejemplo, en el caso de las escaleras, que ya también se utilizan para delimitar las huellas y ayudar a esa persona que no pueden ver y discernir en espacios con poca iluminación, esa es una de las ventajas. La persona que quieran ampliar estas informaciones y contenidos, recuerden que tenemos un blog que es, la dirección es www.blogrsnsoluciones.com. Ahí subimos muchas fotos de las aplicaciones de estos tipos de perfiles y muchísimas otras informaciones más. Excelente. Bueno, ya lo han escuchado, amigos oyentes. Pueden encontrar a Roy Nisoto. Esto como una fina cortesía de RSN Ingeniería y Arquitectura. Dame un saludito que me tienen en sintonía. A mi hermano Aneudi Alcántara, el ingeniero Aneudi Alcántara, que me dijo, mira, voy a estar en sintonía. Hermano, aquí está su saludo y placer de escucharlo y a todos los que nos tienen en sintonía. Claro que sí, definitivamente. Un saludo para Aneudi Alcántara, el ingeniero, y para toda la audiencia que definitivamente valora mucho este concepto de soluciones para tus espacios. Hermano Roy Nisoto, hasta nuestra próxima entrega. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Impecable Radio. Siete de la noche, por Neón, 89.3. Redes sociales, arroba Impecable Radio. www.impecableradio.com.